Lupillo Rivera ha reabierto su cuenta oficial en Instagram y sorprendió con una indirecta muy dolida sobre el divorcio que está atravesando en este momento. Después de 12 años de matrimonio, te contamos cómo Lupillo confesó que terminaría su matrimonio con la madre de sus dos hijos, Lupita Carisma de 13 años y Rey de 9 años. Las causas que provocaron este divorcio no han sido aclaradas por ninguno de los dos pero los medios especulan que fue una supuesta infidelidad de Mayeli, aunque ella haya dicho que no. A través de su cuenta de Instagram, el cantante de Regional Mexicano y hermano de la fallecida Jenny Rivera, publicó la siguiente frase, Con el tiempo todo se descubre, las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas. Ver más, Marco Flores estrena nuevo disco y sorprende a todos sus seguidores con esta frase se da a entender que alguno de los dos mintió durante su matrimonio, lo que aumenta los rumores. La gente comentaba lo siguiente, Lupillo no hagas esto, estás dando pie a que juzguen y ataquen a la mujer que dices que toda tu vida la amaste. No des pie a que la gente se alborote y empiece a hablar pendas de tu aún esposa y madre de tus hijos. Mayeli Rivera lloró en emotivo video que Compartió la aún esposa de Lupillo, quien es empresaria, compartió un video, donde se le salieron las lágrimas, desde la casa que compró junto con su esposo. Esta casa se compró con una gran ilusión de remodelarla, de tirarle todo lo que había. Usó un momento su mensaje ya que la emoción hizo que estuviera a punto de soltar las lágrimas, luego siguió así. Me da sentimiento porque es una satisfacción tan grande y es algo tan bonito que Te puedes decir que no importa lo que pase en tu vida, no importa cuántas veces te caigas, cuántas veces te sientas mal, te sientas triste, por algo que a lo mejor no vale la pena, pero cuando ves cosas como estas, sí vale la pena. A través de otras publicaciones de Instagram confesó que fueron los mejores años de su vida y que el día de hoy los dos son libres de buscar nuevos amores. También te puede interesar, Eden Muñoz graba a OVNI y sus fans se enloquecen.